El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció el despliegue de los titulares de las dependencias de gobierno federal en Oaxaca y Chiapas, coordinados por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, detalló que en Oaxaca, la Zagarpa y Sedato coordinarán los trabajos, acompañados de los secretarios y directores de Energía, Salud, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Turismo, Pemex y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Mientras tanto, en Chiapas, los trabajos serán coordinados por el titular de la sede Sol, Luis Enrique Miranda Nava, y participarán los titulares de la SEP, las Secretarías del Trabajo, Cultura y los directores del IMSS, ISTE, Comisión Federal de Electricidad, Conagua e Infonavit. También Peña Nieto exhortó a las grandes constructoras de México a solidarizarse y sumarse al proceso de reconstrucción con quienes perdieron sus viviendas. 111 municipios de Chiapas resultaron afectados tras el terremoto de 8.2 grados Richter, cuyo epicentro fue en esa entidad, hasta el momento se han contabilizado 1.479.475 personas damnificadas y afectadas, más de 6.000 viviendas se derrumbaron, 41 inmuebles del sector salud fueron dañados, 29 edificios públicos, 52 iglesias, 106 comercios y negocios, 198 tramos carreteros y 11 puentes federales y estatales, informó el Sistema Estatal de Protección Civil. De acuerdo con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de diciembre de 2016 a julio de 2017, durante el gobierno de Miguel Ángel Llunes Linares, en Veracruz se han cometido 1.696 homicidios, el 75% a manos del crimen organizado, 121 secuestros, 188 violaciones, 13.855 robos, de ellos 1.869 robos con violencia de vehículos, un índice delictivo mayor, incluso el del primer año del gobierno de su antecesor Javier Duarte. En lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto, solo 68.249 personas lograron salir de la pobreza, la cifra de pobres pasó de 53.349.902 personas en 2012, a 53.418.151 en 2016, una reducción inaceptable y mínima comparado con el gasto en inversión de programas sociales, lamentó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval.